Esta es la historia de Wenceslao y sus tres hijas, Teresa, Amanda y Belén. ¿Tú querrías, como padre, Manuelita, a un tipo como Dantón? Aunque sus vidas parecen normales, en el amor no les ha ido muy bien. Yo quiero saber por qué, Carrizo, yo tengo esta sensación tan horrible de que tú con quien andabas eras con la mujercita esa y trata el Yuri. ¿Por qué me dices eso y en ese tono? ¿Qué es lo que yo no conozco de Dantón? Y así es como en esta historia entre chismes y el ruido del secador se va a desatar más de una pasión. A veces hay gente que cuando menos te lo esperas, te sorprende. Arroz con leche, de lunes a viernes. Porno Belísima